En caso de no haberse contratado a tiempo esta nueva adjudicataria, los parquímetros quedarían precintados de forma provisional hasta resolver el proceso. El Ayuntamiento de Orihuela no se hará cargo del servicio de la hora durante los días que transcurran entre el 11 de noviembre, fecha en la que finaliza la actual contrata, y el inicio del servicio a cargo de la nueva empresa adjudicataria. En el supuesto de no haberse adjudicado el servicio antes de esa fecha, se suspenderá durante unos días y se precintarán los parquímetros. Esta semana se continúan conociendo las ofertas de las ocho empresas que han concurrido al concurso público y que los técnicos las valorarán lo antes posible, con lo que ese retraso en adjudicar el servicio de aparcamiento regulado sería tan solo de unos pocos días, en los que no habría que pagar por aparcar en la conocida zona azul del casco urbano.